Personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, cateó anoche y esta madrugada cuatro establecimientos en la Colonia Puebla, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Los locales se ubican sobre la calle 67, entre Calzada e Ignacio Zaragoza y la calle 4. En este operativo participaron elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención, y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante este operativo a varias personas se les pidió se tiraran al piso, se les hizo alguna inspección durante algunos minutos, también se detuvo la circulación vehicular y se acordonó la zona. El operativo terminó sobre las 2.30 de la madrugada y en los cuatro negocios se encontró principalmente hierba verde con las características de la marihuana. En uno de los locales, en donde había máquinas targamonedas, se encontraron comprimidos con una sustancia azul, similar a la metanfetamina. En este lugar se detuvo a tres hombres de 20, 40 y 44 años de edad. En otro negocio cercano se detuvo a una mujer, misma que fue llevada junto con los hombres a la Fiscalía Central contra del delito de narcomenudeo en Azcapotzalco. A los cuatro negocios se les colocaron sellos de la Procuraduría Capitalina por delitos contra la salud. Del 15 de mayo a este día, la Fiscalía de Narcomenudeo ha realizado 100 cateos en la Ciudad de México, México. Ciudad de Narcomenudeo de Narcomenudeo de Narcomenudeo de Narcomenudeo de Narcomenudeo de Narcomenudeo de Narcomenudeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!